Mercedes Serrano explicó que es grato ver esta valiente iniciativa de nuevos emprendedores que cuentan con experiencia dentro del mundo de la hostelería y de la actividad comercial y que apuestan por el mercado municipal. En esta ocasión, con una idea innovadora, una tasca que además de ser un local gourmet, también se encargará de la venta de productos tradicionales de la serranía de Cádiz y de productos típicos de la tierra. Una apuesta que yo creo que no va a pasar desapercibida y a la cual le deseamos pues toda la suerte del mundo a nivel de actividad laboral. Bien sabemos que sus propietarios, estos nuevos licitadores, pues tienen ya una tradición y una experiencia dentro de la hostelería, dentro de la actividad comercial en nuestro municipio y por lo tanto pues son conocidos y creemos que es una baza también a su favor. Desde el equipo de gobierno, pues lógicamente apoyar esta iniciativa y apoyar, como no, el negocio local, la actividad comercial dentro de nuestro municipio y promover lo que es el mercado municipal. Para ello, pues desde el equipo de gobierno estamos llevando pues varias actividades y estamos trabajando en ello. Mucho antes de que se declarara pues esta crisis social, esta crisis sanitaria que también conlleva a una crisis económica, suprimíamos el 50% las tasas del mercado de abasto, intentando pues eso, potenciar y promocionar e invitar a comerciantes a que apuesten por el mercado municipal en San Roque. Una vez llegada la pandemia, lo que hicimos desde el equipo de gobierno fue suprimir la totalidad de las tasas a los vendedores, a los puestadores, tanto en los mercados no sedentarios como en los mercados municipales del término municipal de San Roque. Con ello, pues yo creo que lo que hacemos ver, lo que se hace es una apuesta firme por un mercado y es que podemos hablar con otras delegaciones, como por ejemplo la delegación de comercio, que tiene actualmente una campaña de yo elijo San Roque y por eso mismo nosotros elegimos San Roque y elegimos nuestros mercados, porque cuando hablamos de mercado local, de mercado tradicional, creo que no hay mayor esencia que la que puede ser un mercado municipal. Ahora mismo se está llevando a cabo un proceso licitador para la nueva adjudicación de nuevos puestos dentro del mercado municipal, por lo que espero que pronto volvamos a estar aquí acompañando la inauguración de nuevas actividades comerciales dentro de nuestro mercado y volver a reafirmar, el equipo de gobierno va a seguir trabajando por y para el mercado municipal de San Roque y apostando por el comercio local de nuestro municipio. Por su parte, el propietario de este establecimiento, Manuel Gutiérrez, apuntó que decidió aventurarse y ofrecer algo novedoso en San Roque, como es una tasca, pero aprovechando también las potencialidades de esta plaza de abastos y de que no existía un local de estas características. El ayuntamiento está por la labor de reiniciarlo a través de todos los comercios que estén vacíos, llenarlo y a poquito a poco. Sabemos que estamos en donde estamos, en la pandemia que estamos, pero vamos, yo tengo un negocio aquí en San Roque, lo monté en plena crisis y ahí estoy. Gracias a Dios tengo a la gente en San Roque, que me va muy bien y ahora esto es igual, lo vuelvo a montar en una pandemia, en una crisis, pero vamos, que de esto se va a salir y volveremos a la normalidad y que esperemos que esta plaza se vuelva un poquito, que la gente del pueblo vengan a consumir aquí, no en mi puesto, sino en los demás que están aquí en la plaza. ¿Cómo surgió la idea de poner esto en marcha? ¿Qué fue el detonante? Yo la verdad que yo cuando me presenté al concurso quería montar un negocio parecido a lo que yo tengo, a la pastelería, a vender japonesitas y cosas de esas. Vi que en ese concurso nada más que lo cogí yo, no salió nadie, estuve a punto de soltarlo, pero un día le dije a mi mujer voy a montar una tasca y ahí surgió, voy a montar una tasca, yo tenía dos puestos cogidos, dejé uno y me quedé con este y ahí está. Lo he reformado entero, esto no tiene nada que ver con el puestecito de la tasca, he cambiado todo y mira lo que ha salido. La verdad es que es una cosita muy bonita, yo siempre he estado en la hostelería toda mi vida, los últimos años no he querido hostelería porque la hostelería es muy certificada, pero esto yo lo llevo dentro y vamos, dentro del horario de bar, esto como por la mañana pues no influye en la vida cotidiana de la persona y nada, aquí estoy. Mucha suerte, mucho éxito en este comienzo, un nuevo comienzo. Muchas gracias y que el pueblo de San Roque venga a la plaza y que hay más puestos, que toda la gente vende productos buenos, mejores que los centros comerciales y que se anime y que tenemos un sitio muy bonito aquí en San Roque, en la plaza. En la tasca de Manolo se puede consumir o adquirir vinos de Jerez y Manilva a granel y pacharán casero, jamón al corte, quesos, chorizos, salchichón y morcón ibéricos, caña de lomo, pata al horno, patés, ahumados, conservas, chicharrones, entre otros productos típicos de la tierra. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.